Mientras avanza la ofensiva del ejército iraquí para intentar recuperar la ciudad de Tikrit de manos de Estado Islámico, Naciones Unidas dijo que está enviando ayuda humanitaria para los civiles que temen serán desplazados por los enfrentamientos. El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur dijo que está bien tras ser atacado con un cuchillo en Seúl. Necesitó 80 puntos en la cara y la muñeca por los cortes que le hizo un hombre que pidió la reunificación de las dos Coreas. Un fiscal argentino apeló el miércoles la decisión de un juez federal de desestimar la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto en cubrimiento del atentado contra la AMIA. Este jueves se define a qué sala de la Cámara Federal le toca intervenir. El alcalde de Ferguson anunció medidas para combatir la discriminación racial por parte de la policía, tras las evidencias expuestas por una investigación sobre la muerte de un adolescente negro el año pasado. Un policía fue despedido y dos suspendidos por enviar correos racistas.